Así que vamos a ver el resultado final, vamos ya 3, 2, 1 Muy buenas a todos, yo soy Jordi Laurent y hoy os traigo un vídeo diferente al canal Donde no voy a estar yo simplemente hablando en cámara, sino que voy a estar haciendo dos test, vale Que he encontrado en internet, que seguramente os lo dejaré en la descripción por si queréis hacerlo vosotros O lo podéis ir haciendo mientras yo lo voy haciendo, vais poniendo las respuestas que os sale Y a ver que nos ha salido a todos, ¿no? Deciros de que se os mola este contenido diferente a lo que suelo hacer, más dinámico Pues dejadmelo en los comentarios y si dejáis un pedazo de like, la verdad que se agradece un montón Bueno, no me enroque más y vamos con el vídeo Vale, pues vamos a empezar el test, como veis es sencillito, pero bueno, me apetece hacer este vídeo Espero que os mole, si os mola ya sabéis dejar un like Y dejadme en los comentarios que os gustaría que subiese como próximos vídeos Recordad que la semana que viene ya empiezo con el vídeo de una semana haciendo los hábitos que me proponen mis seguidores Entonces estad muy atentos, subiré un vídeo al final de esa semana Recopilando todos los días, vale, un poquito de cada día a ver cómo ha ido el progreso haciendo esos hábitos Y bueno, pues nada, vamos a empezar con este test, a ver qué sale, ¿no? Me apetece hacer este vídeo, como ya comento, os pregunté por Instagram Si no me seguís en Instagram, seguidme, que por ahí siempre estoy muy activo Y os hago encuestas respecto a próximos vídeos, así que bueno, no me enroque más, vamos al test Vale, la primera pregunta como veo aquí es, ¿te consideras una persona adaptable a los cambios? A ver, como vemos aquí abajo, sí es lo máximo y D es lo mínimo Entonces yo creo que me considero bastante adaptable a los cambios La segunda es, ¿tienes confianza en tus posibilidades y capacidades? A ver, depende mucho en qué Pero la verdad que soy una persona que me siento muy capaz de hacer cosas Y siempre me gusta estar aprendiendo nuevas cosas, así que me podría por lo menos una vez ¿Es importante para ti disponer de autonomía en el trabajo? A ver, depende de qué cosas, sí que es verdad que me apetece tener yo el control, por un decir Entonces lo marcaría como una B Sí, una B ¿Tienes facilidad de comunicación? Sí y no Es decir, yo en cámara a lo mejor sí que es más fácil que en persona Pero estoy en progreso, así que bueno, yo me pondría una C Una C, estaría bien ¿Te consideras creativo? La verdad que me considero muy creativo O por lo menos siempre intento ser cada vez más creativo Así que yo me pondría una B Una B yo creo que estaría bien Tampoco soy una persona súper, súper creativa Pero sí que es verdad que tengo mis toques de creatividad ¿Afrontas los problemas con optimismo? Depende de qué problemas Del nivel de esos problemas No sé vosotros, id vosotros también respondiendo Si queréis os dejaré el test por debajo Para que lo vayáis haciendo Pero yo creo que soy una persona Bueno, sí, una B Soy optimista, aunque a veces no mucho ¿Tomas la iniciativa ante situaciones complejas nuevas? Claro, esto es muy depende, ¿vale? Porque soy una persona Hoy en día, ¿vale? Que Si surgen situaciones complejas Si es algo mío las tomo Pero si es algo más grupal Lo distribuyo mejor O sea, lo distribuyo más Entonces a lo mejor yo consideraría una C por aquí Una C si es tema grupal Una B si es tema personal ¿Tienes predisposición para asumir riesgos? Sí Yo creo que soy una persona que toma riesgos ¿Tomas notas escritas sobre tus proyectos? La verdad es que aquí no tanto, ¿vale? Pero estoy en trabajo de ello Porque yo soy una persona que le cuesta mucho tener que escribirlo todo Y programarlo todo Sino que lo hago un poco Según vayan surgiendo las cosas Pero ahora estoy intentando tomar un poco más el control Y hacer las cosas bien Que hacerlo por mi propia cuenta No quiere decir que no las estoy haciendo bien ¿Arriesgarías recursos propios Si pusieras en marcha un proyecto empresarial? Si yo sé que ese proyecto es lo que yo quiero Me va a ir bien Y tiene un futuro Yo creo que sí No lo arriesgaría a 100% Pero sí que lo haría ¿Te resultaría fácil asignar tareas a los demás? Sí, yo creo que es algo que, bueno Según como veo que las personas Que les apetece más hacer Y en qué se les puede dar mejor Yo creo que en eso soy bueno Entonces yo creo que una ¿Sabes trabajar en equipo? Una B Yo creo que una B Porque sí que es verdad que yo En equipo O sea, yo en equipo sé trabajar, ¿vale? Nunca he tenido ningún problema Y de hecho si Como trabajo en equipo Intento que todos hagamos las cosas Pero sí que es verdad que individualmente Me siento más cómodo Pero en equipo trabajo bastante bien Así que una B ¿Sabes administrar tus recursos económicos? A ver, no me he dado en el caso De que tenga que administrar mis recursos Estoy aprendiendo para ello Aún no tengo la edad Donde consiga mucho dinero Para empezar a equilibrar las cosas Entonces yo creo que me pondría una C Básicamente porque aún no he tenido La situación en la que he tenido Que gestionar mis ingresos económicos Y mis recursos económicos Así que por experiencia Me podría una C ¿Tienes facilidad para negociar con éxito? Aquí depende mucho de las De qué cosa hay que negociar Pero sí que es verdad Que soy una persona Que no se tira de impulsos No se tira de que si algo me gusta Voy a por ello Sino que intento hablar un poco Qué es ese tema Muchas veces cuando me han ofrecido Por Instagram unirme a empresas multinivel Sí que es verdad que Aunque sean estafas Podemos decir No todas ¿Verdad que no todas? Siempre he querido que esa persona Me explique mucho ella Antes de yo tener que ir a un sitio A los típicos webinars que te ponen Entonces yo creo que Sí que sé negociar Pero por experiencia También me podrían hacer Porque aún no puedo decir Qué negociar ¿Planificas de forma rigorosa Acciones concretas Para el desarrollo de un trabajo O un proyecto? Yo creo que aquí Sí que soy una D Porque es el tema Que os decía antes Yo no me suelo Programar super Que tengo que hacer Al dedillo Sino que es según surja Lo voy programando ¿Vale? Sí Pero no lo hago Desde un principio Tal cual lo he dicho Entonces yo creo que aquí Una D No creo que sea malo Pero sí que es verdad Que a lo mejor hay veces Que tengo que cambiar eso ¿Te planteas los temas Con visión de futuro? Eso sí que es verdad Que me planteo las cosas Con visión de futuro Si estoy haciendo una cosa Actualmente Que me tiene que gustar Que me tiene que servir Y tengo que ver Que en el futuro Me siga sirviendo Entonces yo creo que aquí Una A ¿Cumples los plazos Que te fijas Para realizar un trabajo? Yo creo A ver Ahora os hablo Desde experiencia De diseñador ¿No? Porque ahí es donde sí Que tenía que tener un Realizar unas tareas Concretas En X tiempo Entonces yo Como diseñador Era una persona Que si me decías Una hora Yo esa hora te la hacía Si tuviese Cinco diseños al día Los hacía A la hora que me pidiese Entonces yo aquí Como mínimo Una B Me voy a poner una B Por experiencia Que tampoco he tenido Mucha experiencia Pero bueno Esa experiencia que he tenido Yo creo que he sido Una persona Que ha tenido eso Bastante Bastante bien Vamos por la 18 De 20 ¿Sientes motivación Por conseguir objetivos? Una A Totalmente Porque yo Cuando tengo un objetivo Es que yo directamente No me pongo un objetivo Si no tengo Motivación por hacer eso Entonces Muy raramente Voy a poner un objetivo Simplemente por ponérmelo Entonces Una A De primeras Ya sabéis Y seguid dejando Dejando por los comentarios Vuestras respuestas Si hacéis el test Decidme Que os va a salir Nosotros estamos A dos De terminar este test Y bueno Suscríbete Y dime si te mola Este contenido Porque me gustaría saberlo No sé Me ha gustado hacerlo Y me gustaría Subir cosas También así No solo Hablando Solo en cámara Sino interactuando Un poco Con otras cosas Y recordad Que vamos a hacer Directos dentro de poco Así que Sigueme en Instagram Para entrenarte Cuando lo hago ¿Te consideras profesionalmente Bueno en aquello Que sabes hacer? Una B Me voy a poner una B Simplemente por el hecho De que por experiencia Ya os digo Muchas veces Por experiencia Yo aquí me pondría una B Porque yo creo que sí Yo creo que soy una persona Que cuando se pone Profesionalmente a hacer algo Lo hace bien Y lo hace con Con consciencia Y por último ¿Sacrificarías tu tiempo libre Si el trabajo Lo demanda? 100% De hecho muchas veces No me No me he puesto tiempo libre Para seguir haciendo Cosas de mis proyectos Y es algo que No creo que nadie Tenga duda en eso Cuando a ti algo te gusta O es un trabajo Que te gusta Si te encanta hacerlo Muchas veces Ni siquiera te piensas En tomar tiempo libre Aunque Al final lo vas a tener que hacer Porque todo cansa Aunque hagas muchas horas De lo mismo Al final te vas a cansar Un tiempo libre Siempre es recomendable Os lo recomiendo un montón Pero Si tengo que Sacrificar tiempo libre Por seguir haciendo lo que me gusta Y llegar más lejos Lo voy a hacer sin duda Y bueno Por lo que veo Me he puesto Más o menos Muy igual Una única D Que ha sido la de Que si me planifico Rigorosamente las cosas Los demás Bueno A, B, C Más o menos Así que vamos Vamos a ver El resultado final Vamos ya 3 2 1 De 30 a 59 puntos En principio Reúnes bastante De las características Adecuadas Para ser un buen emprendedor No obstante Hay ciertos puntos En los que Distas un poco de serlo Deberías analizar Tus puntos débiles Y marcarte Una serie de acciones Concretas Para mejorarlos En un plazo Determinado De tiempo Yo creo que Esta respuesta Es bastante Lo que soy yo Porque si que es verdad Que yo tengo Eso De que no me suelo Planear súper Las cosas que hago Aunque ya os digo Que yo no creo que eso sea Una faceta súper importante Al final cada uno es como es ¿No? Pero no creo que sea una faceta Súper importante Como para ser emprendedores No sé que os habrá dado a vosotros Bueno y este test La verdad que no No lo hacía para saber Si era un buen emprendedor O no Sino para traeros contenido Y además para enseñaros esto Para si queréis hacerlo vosotros también Y bueno Por lo que veo Oye Si que tienes razón No soy una persona Que me haga las cosas Muy concretamente Y mejorarnos Siempre es una opción viable Así que bueno Nos llevamos una lección de aquí Que si te ha gustado el vídeo Y quieres ver la segunda parte Deja un pedazo de like Que si veo unos 20 likes Voy a subir la próxima parte Que es el segundo test Que he hecho del emprendedor Se acaba el vídeo por aquí Pero te dejo un par de vídeos Por aquí Y por aquí Por aquí Para que los vayas viendo Me despido Nos vemos el próximo día Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!